¡Hola! ¡Buen día! Vamos a cocinar hoy cuatro tipos de rellenos de tarta. Vamos a hacer lo que se llama producción en serie. Ayer fui a la verdulería y compré un kilo de zanahoria, un kilo de zapallitos, compré un kilo y medio de cebollas, dos morrones grandes, un kilo y medio de berenjenas, una coreanita grande, un maple de huevos, harina y con esto vamos a hacer una producción de tartas. ¿Cómo vamos a empezar? Tengo la cebolla, el morrón y apio. Esa va a ser la base para nuestras cuatro variedades de tarta. Así que vamos a calentar bien, 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 bien nuestra olla para poner la base de lo que van a ser nuestras tartas. Mucha cebolla. La cebolla es un alimento tan generoso con nuestro cuerpo, si bien por ahí en una primera instancia nos hincha, pero recuerden ustedes que si nuestro intestino funciona bien, todo nuestro cuerpo va a estar en armonía. Y la cebolla es un alimento muy, muy generoso con nuestro cuerpo, sumado al apio. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Olla bien, bien, bien caliente, así no se nos hierve la cebolla. La precalentamos para echarle, porque es mucha cantidad de cebolla. Mientras tanto ya corté la berenjena en cubitos y la voy dejando en sal para que largue todo el amargor, mientras voy a citar mi cebolla. Mientras mi cebolla, mi morrón o mi apio se van cocinando a fuego fuerte, voy a empezar a rallar tres zanahorias para esternarlas para las tartas y reservables. Si vos querés que la cebolla alargue su juguito, es decir, si le pusiste poco aceite y la cebolla se te está secando, agarrás y la salás. Entonces va a empezar a alargar su jugo y así no se te va a quemar. Si no, como en este caso, donde es mucha cantidad de cebolla, no le agrego sal hasta el final. Con lo que compré, que gasté 350 pesos, van a comprobar conmigo la cantidad de tartitas individuales que vamos a hacer. La receta de la masa de tarta está en el anterior video, así que les dejo el enlace abajo en la cajita de descripción. Recuerden que si cocinamos en serie, no solamente ahorramos tiempo, sino también dinero. Y vamos sacando solamente lo justo que vamos a consumir en el momento. Les pregunto ¿Hicieron la sopa para todo el mes? Recuerden de tomar una taza de caldo hecho por ustedes con verduras y sin conservantes. Nuestro mejor aliado es el freezer. Aprovechenlo porque vale la pena. Vamos a hacer una tarta de cebolla y queso, una tarta de zapallitos con zanahoria, una tarta de berenjenas con zanahoria y tarta de zapallo. Van a ver lo rico, rico que queda y la cantidad que les va a rendir. Nuestra cebollita ya está dorada. Vamos a agregarle ahora los condimentos. Saben que soy fanática de los condimentos, así que vamos con bastante provenzal, orégano, un poquito de ají molido y sal. El aroma que hay. Por eso les decía la cebolla es un vegetal tan, tan, tan generoso. Hasta con el aroma. Hay gente que no le gusta, hay gente que no quiere. Pero bueno, estas recetas son buenas compartirlas con nuestros hijos. Que nos ayuden cuando, si tienen hijos en edad que son adolescentes. Siempre es bueno cocinar y que ellos nos ayuden. La cocina es amor. La cocina es una demostración de amor, de cariño, de cuidado. Todo lo que nosotros le damos a nuestro organismo es, con respecto a la comida, también es amor. Somos lo que comemos. Y recuerden que hay que comer variado. Nuestro cuerpo es el único envase que tenemos. Esto ya está, así que lo voy a dejar. Y vamos a continuar y empezar a hacer nuestras mezclas. Puse en un bowl toda la cebolla, el almorón y el apio. Enjuagué las berenjenas. Y nos vamos nuevamente a la olla. La voy a poner en el fuego. Chorrito de aceite. Y vamos a cocinar nuestras berenjenas. Que esté bien caliente nuestra olla. Y vamos a tirarle las berenjenas, condimentarlas, salarlas y esperar que se cocinen un poquito. Bien, tengo las berenjenas en la olla. Provenzal. Orégano. Todo esto obviamente lo regulan ustedes a gusto. Recuerden ustedes que en el freezer se concentran todos los sabores, así que no se pasen. Siempre es preferible agregarle y que te falte y no que te sobre y que esté incomible. Mientras no descuidamos esto, revolvemos. Vamos a preparar nuestra tarta de zapallo. Tengo acá zapallo que lo vamos a pisar. Zapallo hervido con poca agua. Lo vamos a pisar. Vamos a bajar un poquito el fuego de las berenjenas. Y las vamos a tapar. Así que se cocinan tranquilas. En mi puré le eché nuez moscada. A mi me encanta la nuez moscada, así que le eché nuez moscada. Le vamos a agregar de nuestra cebolla. Dos cucharaditas. Sal. Sigue la humedad. Recuerden que la cebolla ya tiene sal. Es solamente para el zapallo. Ahí está. Vamos a agregarle dos huevos, tres huevos y una cucharadita de maicena. Aquí está. Yo le agrego maicena. Le puede agregar una cucharadita de harina también. Para que no esté tan húmeda y no me humedezca la tapa de tarta. Prefiero la maicena que es almidón de maíz y no harina. Revolvemos y ya tenemos nuestro primer relleno listo. Así queda. Hay gente que le agrega queso crema, pero saben que yo estoy evitando todos los lácteos. Así que prefiero después ponerle un poquito de queso rallado arriba. Así le queda una capita crocante. Se le puede poner queso cremoso también, queso de máquina. La creatividad es la de ustedes. Yo les doy la base. A mis berenjenas le voy a echar un puñadote grandote de la zanahoria que rallé. Porque la quiero hacer más completa la tarta. Como está rallada, se va a cocinar rápido. Revuelvo y tapo. Ya está aquí la berenjena. Antes de que se rompa toda. Y voy con mi tercer relleno. Los zapallitos. Los corté. Los voy a condimentar, salar. Les voy a agregar el otro poco de zanahoria que me queda. Los voy a tapar y los voy a dejar cocinar. Los rellenos de las tartas tienen que estar fríos para ponerlos en la masa. Cosa de que la masa no se ablande. Y después les voy a enseñar otro secretito más. Vamos a terminar nuestro relleno de berenjena. Tres huevos y una cucharadita de maicena. Revolvemos. Y todo esto a la heladera porque tiene que estar bien frío. Así no se nos engoma la masa. Se nos pone así blandita. El relleno de zapallitos lo mismo. Si bien la cantidad de zapallitos es menor a la de las berenjenas. Le voy a poner igual tres huevos porque largan más jugo. Así que vamos a poner tres huevos igual. A este seguramente va a necesitar un poquito más de almidón de maíz. Eso lo voy a ver dentro de un rato cuando se enfríe. Y vamos con el último. Se me acabaron los bols así que lo voy a dejar acá. Lo voy a mandar hacia la heladera. No, le tengo que agregar a esto dos cucharadas de nuestro preparado de cebolla y morrón. Ya me estaba olvidando. Bueno, esto así lo voy a llevar a la heladera. Esta es una de mis tartas preferidas. Tres huevos también. ¿Ven que acá junta un poquito de jugo la cebolla? Esto se lo podemos sacar si queremos. Yo ya le saqué. Bueno, ya se me entreveró con el huevo, pero se lo pueden sacar. Le vamos a echar un poquitito nada más de maicena. Vamos a dejar enfriar también. A esta le agrego. Esta es la única que yo me permito agregarle queso cremoso. Pueden agregarle roquefort, aceitunas, una latita de atún, un poquito de acelga cruda, pipinacas, huevito duro, lo que ustedes quieran. También me encanta esta tarta. Bueno, vamos a esperar que se enfríe y vamos a sacar nuestras tapas de tarta que hicimos en el video anterior. Y a mostrarles cuánto me rindieron estos 350 pesos. Acá están las tartitas de zapallo. Recién salidas del horno para meter al freezer. Las voy a desocupar y vuelvo a usar los mismos moldes para las tartas de berenjena. Tarta de cebolla, mirá. Agrio una tarta grande porque después cuando la corto no va a alargar el juguito la de cebolla. Le puse quesito cremoso y al horno. Tarta de berenjena entra al horno. Y ahora vamos a armar dos tarteletas más. La verdad es que me quedé corta de masa. Me faltó el cuartito ese de harina. Así que bueno, voy a hacer estas dos de zapallitos. En el freezer, hasta que se congelen, las meto individuales. Es decir, las tartas grandes las corto en fetitas, en porciones. Y hasta que estén frizadas, digamos, no las amonto. Una vez que estén frizadas, ya a la noche las pongo en bolsa y ya se pueden amontonar. Bueno, voy a ponerles un poquito de queso que me sobró. Y así culminamos nuestra receta. Los espero en un próximo video. Espero que me sigan, que se suscriban, que pregunten acá por el canal. No tengan miedo. Me están ayudando a incentivarme. Les mando un abrazo de oso. Nos vemos. Adiós.